Bienvenido un día más al Picanteo, señores. Estoy muy emocionada porque tengo una mami chula, una diva, una empresaria, straight from the Bronx. Señores, un aplauso para Briante. ¡What's up, man! Gracias, gracias. Thank you for that introduction, girl. My love, welcome. Bienvenida, señores, al Picanteo. ¿Tú estás preparada? ¿Tú estás preparada? ¿Picantica? No creo que esté preparada, no, pero vamos para allá. Me he tatuado, fue bien picante. Thank you, baby. Thank you. Asegúrate que no tengo un asistente, tú sabes. Mi amor, tú sabes que yo estaba siguiéndote, obviamente. Gracias. Y en una entrevista tú dijiste, bueno, el hombre que piensa que me va a decir que emborrachaba a mí, que para yo entregar la macota. Se jodió. Sí. Porque a ti te da para dormir. No, no, a mí sí. Mi amor, yo lo que quiero es cama y comida. Comida y cama. Yo, esa es mi felicidad. Ahora, si usted cree que usted me va a invitar a mí para una fiesta, puede ser para los cramis, para la fiesta que usted quiera. Y usted tiene que emborracharme a mí para que yo se lo entregue. Y yo para entregar. Te guayaste. Porque cuando ya yo estoy así prendida, yo no quiero ni que me tope, ni que maquen, ni que hable. No hable, no hable. Ya me molesta hasta la voz. Yo lo que quiero es comida y ir para la cama y ya. Qué raro eso. Entonces, ¿qué es lo que pone a Briante, en the mood, horny, you know? ¿Qué es? Porque si no es la bebida, cuéntame eso. No, no es la bebida. Es como el aura, la energía que esté alrededor mío. No sé, la sensualidad, la inteligencia, lo que se esté hablando. La estimulación de mi cuerpo. ¿Tú eres apiosexual? Sí, bastante, bastante. Mira, yo tenía un, perdón por interrumpirte, yo tenía un crush con Barack Obama. Cuando Barack era presidente. Pero es un hombre, es un moreno elegante. Exacto, mi amor, esa inteligencia, cómo se expresa, su dialecto, todo, me fascina, me fascina. Tú y yo tenemos eso en común. A mí también me atrae mucho la inteligencia de un hombre. Sí. Entonces, ¿te motiva un hombre inteligente con poder? Si a ti te gusta un chico, está muchísimo de cotorra. Yo soy el chico que tú estás analizando y el tipo te tiene caliente. ¿Cómo tú le llega a ese chico? Yo, dale cotorra a él. Claro. Ay, baby, ahí sí se guayaron, porque yo no. Yo soy una mami. ¿Cómo yo voy a dar cotorra? No. Y si el tipo está que no te mira ni... Yo tampoco lo miro y me ha pasado. Te cotiza. Claro, yo tampoco. Es que no, es que imposible. Digo yo, mi amor, tú me gustas. No, negativo. Pero alguna vez uno tiene que ser retada. A mí me ha gustado un chico y yo le mando el número. No. O le digo a un amigo. ¿Qué es lo que con el amigo? Yo no. ¿Sabes por qué? Porque yo... Mira, nosotras nos vemos bien. Somos mujeres bonitas, ¿verdad? Cualquier tigre que tú le mandes el número te va a llamar porque tú te ves bien, ¿me entiendes? Entonces, a mí no me gusta de esa manera. Me gusta ver el interés. Que tú con ese interés pongas el esfuerzo y me... Es que a veces, si tú eres bacano en lo que tú haces, a veces yo no tengo interés en un hombre. Y dependiendo de cómo tú vengas and you approach me, me crece el interés. ¿Me entiendes? Sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, sí. Yo te veo una mujer muy segura. Gracias. I love your personality. Thank you. Tu personalidad es 1A. Thank you. En la intimidad, ¿tú eres dominante o eres más sumisa? Depende. Te voy a ser honesta. Yo, en la vida real, soy muy dominante. Pero en la cama, no quiero... Hacer nada. No quiero... Exactamente. Yo también. Y no diga que soy tiesa. No diga que... No, ay. Yo soy así. No diga que soy tiesa, pero que no me gusta aliriar. Me gusta que él me diga, híncate. Me gusta que él me diga, yo no te dije que te encara. Te lo tengo que decir dos veces. Me gusta sentir esa dominancia. Esa es la dominancia del hombre, sí. ¿Cómo tú eres? ¿Tú eres dominante o eres sumisa? Yo creo que yo soy la dominante, sí, en ese caso. ¿Tú eres dominante? Me quillé, me sentí mal. Y yo, ¿viste loco? Como que yo no sé lo que estoy haciendo. Como nunca. No, me paré y me... Pero tú sabes, yo tengo algo que... No sé si eso es bueno o malo, pero cuando estoy con una pareja, tú sabes que yo como mujer toma bastantes veces un hombre llegar a conocer mi cuerpo. Yo tengo que guiarte y dejarte saber las cosas que me gustan, que me prende. Porque tú como hombres, a lo mejor no vas a saber todos los truquitos, ¿no? Pero el problema que yo tengo es que cuando ese hombre encuentra todos los trucos, que ya yo lo guié y todo, ya yo me convierto en una lazy, lazy. Yo no quiero hacer nada. Ahora, mi amor, ¿usted sabe cómo controlar ese cuerpo? Venga, controle ahora. Haga todo usted y me... Lléveme a otro placer. Lléveme a otro mundo, pero yo no quiero hacer nada. Ay, cuando el tipo prende, no. Yo quiero disfrutármelo yo. Ahora, si el tipo no sabe, entonces ya me toca resolver, porque imagínate. Qué rico. Tú sabes que yo he tenido unas fantasías un poco extraordinarias. ¿Cuál ha sido la fantasía que tú más has disfrutado? She, yo creo que una sola, porque yo... Yo tenía una fantasía que yo quería estar con una chica hace varios años y lo hice. ¿Bisexual? No. Soy straight. I love dick. Straight dick. I love dick, pero... Pero, ¿sabes algo? Yo creo que eso fue algo como emocional también. Yo estaba pasando como por mucho emociones, estaba confundida. Y yo dije, coño, pero a lo mejor me... Si intento con una mujer, tal vez sabes rico. Y no te miento, estaba rico. ¿Te gustó? Estaba súper rico. ¿Te gustó? ¿Fue solo o fue un trío? No. No, no, no. Solo la chica y yo. Wow, pero tú era atrevida. Sí, solo la chica. Pero es que la chica es como un hombre. Ella se maneja como un hombre. Ok, era marimacho. Es más, te voy a enseñar un videíto que tengo ahí con ella. Te voy a enseñar un videíto para que tú veas como yo le digo, ella agarrándome así. Bueno, ella comiéndomelo. Y si te gustó, porque no te lo estás haciendo. Ay, papi, ay, papi, pero es mami. ¿Me entiendes? Es una mujer. ¿Cómo era que tú nacías? Ay, papi, qué rico, papi. Ay, papi. Entonces, al yo mirarla, que era una mujer, yo grabándola, como que eso me prendía. Como yo no podía creer que ella siendo una mujer, estando aquí comiéndome, ella estaba sintiendo tanto placer. Eso es rico. Es como que es un juego de la mente, un juego, no sé. Porque también tengo fantasías, que no las he cumplido, pero tengo fantasías como de ver, ay, Dios, perdóname. Como, no sé, me gustaría como ver a mi pareja, como, como, sí. Ay, de verdad, Dios, perdóname. No sé por qué, no sé, me gustaría ver como mi pareja, como haciéndolo a otra chica, porque me gustaría ver el placer que la chica esté sintiendo en ese momento. Quiero ver si ella siente lo mismo que yo. Y hablarle a ella. Tú sabes, yo estaba, yo hice un trío una vez. Ay, Cash, pórtate bien, Cash. Yo hice un trío una vez, y era un supuesto trío. Yo, una amiga, y un chico. Pero yo era que estaba liriando el trío. No me penetraron, pero sí yo le estaba. ¿Tra la jefa? Sí. Y mientras le hacían a ella, yo le daba en la cara, te gusta, malita perra. Pero tú eres fuerte. Yo sí. Tú eres muy fuerte. Es que el sexo se hizo para disfrutarlo. Para disfrutarlo. Claro. ¿Sabes qué? A mí me encantaría, eso, por eso creo que tengo esa fantasía con mi pareja, que me gustaría como verlo. Pero no, no quiero que trate a la chica como me trata a mí. Tampoco así. ¿Y tú me entiendes? Ah, porque tú eres tóxica. Sí, un poquito. Y que dale, pero no muy bien. Pero no muy duro. Tú me entiendes, exacto. No muy rico, porque dime. Eso yo te iba a preguntar, ¿tú no eres celosa? Sí, soy celosa, pero depende. Porque es que tengo muchos años que no siento celos. Te digo la verdad. Tengo mucho. Tigre, actívense, pónganse la pila, pónganme celosa. No, tengo mucho tiempo que no me pongo celosa, pero sí me pongo celosa dependiendo situaciones. No, pero no de que, no así, lo regular. De que, ay, tú estabas mirando a fulana. No, hombre. Te digo que yo tengo la fantasía de querer ver a mi pareja algún día con otra chica. Y te digo la verdad, ojalá que no me mate. Mi novio ojalá que no vea esto. Pero de vez en cuando, cuando lo estamos haciendo, yo me cierro los ojos y me lo imagino a él pegándoselo a otra. Y eso me prende y me pone loca. Yo me pongo a pensar en cómo la otra tipa se está sintiendo con el huevo mío. Ah, pues ya yo le llegué al punto tuyo. Ya yo le llegué a tu punto. A ti te gusta ver el chico tuyo dándole a otra mujer. ¿Te gusta ver pornografía? Sí, yo veo porno, pero no así regularmente. Usualmente cuando veo porno, me gusta ver la cara del chico, la satisfacción que él está sintiendo. A ti te da placer ver al chico tuyo. Teniendo placer. Disfrutando. Exacto. Uy, qué rico. Exacto, teniendo placer. Y yo no me pondría celosa en algo así, ¿no? Yo soy una mujer segura, como tú lo dijiste ahorita. A mí me encanta eso. Soy súper segura. Yo también soy así. Yo también digo que si el chico mío se quiere dar a una chica, yo digo, papi, ¿cuál te quiere dar? Porque ¿quién soy yo para no dejarlo vivir su máxima expresión? Claro, claro. Lo único malo de eso es que nosotros las mujeres no tenemos esa misma expresión. Uno lo hace, entonces es un problema. Ya la sociedad te critica, te categoriza como menos mujer, menos valores. Cuando eso está mal, vamos a igualizarnos, ¿no? Yo entiendo lo mismo. Tú sabes que yo soy una mujer muy inteligente. Me gusta leer y pasar la página. Y estaba leyendo el Kama Sutra el otro día. Muchacha. Porque mi hermano siempre me habla de una posición que él dice, eh, manita, le estabas pisando la cabeza a una tipa noche. Y yo, ¿cómo así? Quería saber si eso existe, esta posición de Kama Sutra. ¿Cuál es tu posición favorita? Tú sabes que antes de contestarte eso, yo creo que esas son cosas que me prenderían. Ver a mi pareja haciéndole esas cosas a otra chica, pisándole la cabeza, ¿me entiendes? Haciéndole cosas que las cuales yo sé que a mí no me van a gustar. Pero sería chulo verlo, ¿no? Yo soy más sencilla, a mí me gusta arriba, me gusta tomar control. Y si no, me gusta misionario, porque me gusta tocarme mientras, sí, me toco mientras estén penetrando. Y en cuatro. Creo que, a mí no me gustan esas posiciones raras. Yo no, nada de eso. Digo, que tú me vas a poner así y así. No me gusta eso porque no lo siento. El sexo mío es como más sexo apasionado. Es casi hacer el amor. Yo soy muy apasionada. Por eso solamente tengo sexo con personas que ya yo haya creado esa química, esa conexión. Yo no puedo, exacto, yo no puedo. Bueno, cuando estaba así, más jovencitas, que no conocía mi cuerpo, sí, usé un nightstand una vez. Y ahí me di cuenta que mi cuerpo no funciona así. ¿Un nightstand? ¿Qué es eso? Un nightstand es cuando tú conoces a alguien. ¿Para con one nightstand? Ajá, one nightstand. Ay, no. Yo hice eso hace muchos años, sí, que estaba bien jovencita, ¿sabes? ¿Y cómo que fue? Horrible, ¿eh? Todavía me recuerdo. Es que no hay esa confianza, no hay esa química. El chico me dijo, mira, el chico me dijo, se paró en medio de acto, me dijo, mi amor, pero tú eres humana, tú sientes, tú mojas, tú, ¿qué es lo que es contigo? Yo te he hecho de todo y nada. Y es que no había esa química, ¿me entiendes? Entonces, después de ahí yo dije, ¿sabes qué? Ya yo conozco mi cuerpo, yo no puedo estar así. Es que si tú no me estimulas esta cuquita, hablándome y como contratándome, lamentablemente el mate se da si yo quiero. ¿Me entiendes? Si yo quiero, si se da el mate, si no, no. Entonces tienes que estimularme eso primero. Y después hasta yo misma cedo, me quito la ropa. Tú sabes que cuando un hombre te estimula mentalmente, tú mojas ahí abajo automáticamente. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Verdad que sí? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Dime, los trucos tuyos, tú sabes que todas las mujeres tienen un truco. Ajá. ¿Cuál es el truco tuyo para que tú seas inolvidable a un chico? Que él dice, no me voy a olvidar jamás en su vida. Bueno, mi amor, gracias a Dios que yo no tengo esos trucos porque con todo el que tú, con todo el tíguere que yo, es un problema. ¿Cómo un problema? Un problema, no me dejan en paz, me caen atrás. O sea, un problema, un lío. Ah, pues tú tienes un truco bacano, entonces. Pero yo no lo hago, el truco. Yo creo que es que yo, como te acabo de decir, soy muy apasionada, soy mucho de química y yo me entrego. Yo cuando voy a hacer algo lo voy a disfrutar. Yo no hago el sexo para venirme. Vamos a decirlo así claramente. No lo hago para venirme. Me gusta jugar mucho. ¿Cuál es el objetivo tuyo? Disfrutar. Disfrutar el momento, no la eyuculación. Porque ya cuando tú te vienes, te voy a hablar más claro. Después que yo tengo un orgasmo, yo no quiero ni que me tope. Te alargas de ahí, no quiero nada, nada ya. Porque es que yo te voy a dar un orgasmo, uno solo. Te voy a dar uno solo. Pero ese solo vale por 10. ¿Por qué? Porque es que yo, cuando empezamos en el acto, yo no voy a tratar de aguantar esa eyaculación lo más que yo pueda. Claro, lo más que yo pueda. Papi, mira, espérate, espérate, sácalo, sácalo, espérate. Para que él lo sienta. Entonces, verle, digo, entra, para que sienta lo que yo estoy sintiendo. Mira qué calentico, mira lo que sé. Porque tú sabes, tu vagina bota algunas cositas. Eso te iba a preguntar. ¿Tú mojas mucho? ¿Tú haces squirt? No, no hago squirt. ¿Tú crees que es esa vaina de squirt? Vamos a hablar honestamente. Eso existe, eso existe. Mira, yo te voy a decir algo. Pasa que nosotros las mujeres somos tan poderosas. Te voy a confesar algo. Yo pensaba que eso era nada más el porno. Porque lo veía y yo decía, pero todas esas aguas que botan y que lo que es. Y yo no lo hacía. Y yo dije, wow. Te pusieron a hacerlo. Pero hay algo. No, yo quería, yo estaba puesta para eso. Entonces, yo comencé a masturbarme con un juguete. Mientras me masturba con la mano, me penetraba con el juguete. Con el juguete. Muy loca. El squirt. ¿Está bien? ¡Guau! Te doy fe y testimonio de que sí existe. Yo también lo hice una vez. Yo también lo hice una vez. Pero diferente. Yo recuerdo que yo estaba hablando con un chico y él me decía eso de squirt. Yo le decía, mi amor, eso no existe. Nosotras las mujeres tenemos el poder de engañarlo tanto a ustedes. Es más, uno a veces hasta finge un orgasmo. Imagínate, ustedes creen todo lo que uno dice. Yo le dije, eso no existe. Eso no es otra de las mujeres. Tomamos agua y hacemos eso para que ustedes crean. Y qué sé yo qué. Me dice el negativo. Tú vas a ver el día que tú y yo lo hagamos. Y yo no le creí. Y mi amor, ni siquiera fue con su dick que él lo hizo. Él me entró un deíto y mira que a mí no me gustan ni los dedos. Yo no soy, no me gusta. Te dio en el G-spot. Yo no sé dónde el diablo fue que me dio, pero yo lo que sé fue que salió. Yo me quedé mala. Calientica. Sí, yo quedé mala. Pero en realidad no me gusta mucho eso. Porque a mí no me gusta la cama como mojada, todo ese sudor, ese tollo. No me gusta. Cuando estoy con un hombre, si él suda, ay no, eso me da como asco. Me gusta que esté todo fresquecito, limpio, seco. ¿Tú me entiendes? A mí me gusta que me ocupan en la cara. No, en la boca sí, yo te la paro. En la boquita. Pero en la cara no. A mí no me está escupiendo ni mi pelo, ni mi cara. No me siento. Mira, una vez me escupieron el toto. Ay, sí, un novio que yo tenía me escupió el totico. Háblame de eso. Me lo estaba comiendo, ¿verdad? Él estaba ahí muy rico. Y viene y dije, y yo me ofendí. Yo dije, ay, no, ¿y eso? ¿Y por qué tú me escupes? No, me ofendí. De verdad, me dolió. No me gustó. Me sentí como que yo era una mierda. No me escupa. No, mi parte no. Ahora escúpame la boquita. Y todo lo que tú quieras, pero... La primera vez que a mí me escupieron en la cara, yo me sentí así, como, ¿y esta corrosiva? Me sentí en shock. Pero después, como que yo dije, escúpame, escúpame. Como que no te vas pidiendo. Y yo dije, ¿qué? Sí, es verdad. Eso me pasó a mí también. Eso me pasó. Tú sabes que yo hablo con muchas chicas. Soy muy abierta con esos temas del sexo. Y la mayoría me han dicho que los hombres no la hacen venir. Y que se quedan calladas. Es verdad. ¿A ti te ha pasado? Claro que sí. Por años. ¿En serio? Por años, claro que sí. Yo he tenido relaciones con chicos que duramos dos años de relaciones y nunca he tenido un orgasmo. No, no, espérate, espérate. ¿Cómo tú duras dos años con un chico y no te haces venir? Sí, yo duré dos años con un chico y no, nunca tuve un orgasmo con él. ¿Cómo tú duras dos años con un chico sin darte placer? Porque... Al año yo digo, eh, votado. No, yo creo que en el momento yo pensaba que yo tenía problemas, que el problema era yo. Yo pensaba, oh my God. La mayoría de las chicas piensan eso. Sí, ese es nuestro problema, que pensamos que somos nosotras el problema. Yo pensaba que era yo y me quedaba en silencio y cuando terminábamos yo iba al baño, me acostaba en el piso y me masturbaba y me venía. Ay, qué pena. Y me venía, pero lloraba. Cuando yo tenía ese orgasmo, yo lloraba y yo me sentía... ¿De la emoción? No, me sentía mal. ¿O de la tristeza que él no te decía venir? Me sentía mal porque yo quería sentir ese orgasmo con el chico y nunca había pasado, ¿me entiendes? Entonces, para yo sentir el orgasmo tenía que tocarme yo y él no lo sabía, tú sabes. Y también él no era tampoco muy espléndido. Los hombres también tienen que dedicarse a conocer el cuerpo de la mujer. ¿Y cuándo fue que tú dijiste, ya no voy a seguir con un tipo, al menos que no me haga venir? ¿Qué es lo que? Ya, cuando yo... Esto viene con la madurez, me imagino. Sí, no, ya, yo empecé a ir a ginecólogo, a explicarle cómo me sentía, que yo lloraba, no me quería ni masturbar yo misma. Y él me dijo, no, mentira, mastúrbate, apéreme tu cuerpo. Entonces, me puse una vicia, una loca masturbándome hasta que aprendí bastante que yo conozco mi cuerpo y así puedo guiar a una persona. Ese fue el consejo que yo le doy a la chica siempre. Ella le decía, tú tienes que conocerte tú, tú tienes que masturbarte, tú tienes que tocarte, sentir placer tú. Es así. Y si tú no entiendes cómo tu cuerpo siente placer, imposible que otra persona sepa más que tú. Por eso yo sé que ese ex que yo tenía pasa que él es un flojo, un palomo viejo. Porque imagínate, yo sé cómo satisfacerme y mi pareja lo hace. Eso, el problema no era yo, ¿me entiendes? Incluso, mira, te cuento esto, la primera vez que tuve un orgasmo con un chico, le lloré. Yo estaba encima de él y yo lloré. ¿De la felicidad o del placer? Yo lloré, no, porque sentí que yo soy mujer, de verdad. Dije, oh my God, soy mujer, no tengo problemas. Y después de ahí, uff, no he parado de venirme. Ay, qué rica. Gracias a Dios, sí, pero al principio fue fuerte. Tú sabes que en ese mismo tema, parte de tu conocerte es tu expresarte a tu pareja. Tú eres la que habla mucho, la que eres más callada. Yo hablo. Te gusta. Demasiado, creo. Briante, tú me dijiste a mí que tú nada más te viene una vez, pero una sola venía. Safe to say, ¿cuántos orgasmos tú has tenido en una noche? Depende de cuánto polvo echemos. Si echamos cinco polvos, cinco orgasmos, pero un orgasmo por polvo. Ay, yo no, yo soy multiorgasmo. Yo no, mana, es que yo no te estoy diciendo. A mí gente que me lo va a entrar, yo estoy chorreando. Ay, ¿qué pasó? Es que ese es mi problema. Yo, desde que siento que me voy a tener ese orgasmo. Tú lo paras. Paro, porque yo no, yo siento que después del orgasmo ya yo no quiero ni que me topen, ni que nada, vázame de ahí. Pero mientras tenga el orgasmo, yo me voy a poner más perrita, me voy a subir más, me voy a llenar más. O me gusta mejor tener el sexo por mucho tiempo, aguantando ese orgasmo, hasta ya no poder más. Tú te ves bien sádica. A la semana, ¿cuántas veces el hombre tuyo tiene que, para tú decir, está trabajando bien el chico? ¿Una vez al día? Coño, también, aunque sea una vez al día, una vez en la noche, así, para uno estar bien. Y si el tipo no está en ti, y tú estás caliente, ¿cómo tú le dices a él que tú quieres? Oh. Y me le subo encima, yo lo despierto, tú sabes, comiéndoselo. Me encanta eso, me encanta. Déjame decirte algo, yo no sé por qué, ay Dios, perdóname, pero yo siento que yo soy tan dura. Sucking dick. ¿En serio? Manita. Suavecito. Yo, de todas las maneras, pero me encanta hacerlo a mi pareja, claro, mi pareja, me encanta hacerlo y mojo como loca. O sea, yo siento que si mi pareja algún día me deja continuar por más tiempo, hasta puedo tener un orgasmo solamente comiéndoselo a él. De tanto que me prende. Yo he tenido orgasmo dándole oral a mi pareja. Ah, ¿tú ves? Sí, porque cuando tú te gusta el hombre y tú lo disfrutas, es lo mismo que un hombre mamándotelo a ti, que a él le gusta eso. A mí me gusta el bien, el placer, como te dije ahorita. Exacto. Yo veo que tú te estás, ese placer, mi amor, me voy a convertir, ¿te gusta? Pues espérate, te voy a enseñar esto ahora. Tú me entiendes y sigo y sigo así. Yo estaba leyendo que para una pareja conocerse más, necesitan una sesión de paja juntos. Uh. Nunca he hecho esa, ¿no? Eso te iba a preguntar. Él no quiere, yo le he dicho, eso me prende. Yo le he dicho a él, papi, pero hazte una pajita para yo verte, ven tú ahí, yo aquí. Y dice que no, que para qué vas a hacer paja conmigo ahí, ¿no quiere? Ay, no me diga eso. Ay, sí, no quiere. Pero el final. Y tú, ¿cuántas veces te masturbas? Eh, estando con mi pareja, no, no me masturbo porque me gusta más el de. Tú sabes, pero no tengo suficientes. Yo me vengo la primera vez, pero tengo que hacer dos para yo quedar satisfecha. No, no, yo tampoco, ni siquiera ahí, una sola y ya. Sí, una sola vez, porque es que son muy intensos. Yo voy a salir temblando, manita, y me va a llegar, o sea, el juice me va a llegar aquí abajo, el pussy juice. It's gonna go the way that I'm there, ¿me entiendes? Entonces, uno solo, porque hasta con la pajita yo me, es que yo juego mucho con mi mente, ¿me entiendes? De la mente que me lleva a otro nivel, me pongo a imaginarme a fulano con fulana, o a fulana viniéndose, y me imagino cosas locas, y trato de parar, incluso a veces cuando siente cómo voy a venir, masturbándome, cojo un tabaco y lo prendo, le doy un jalón para que se me vaya. La sensación, ¿verdad? Sí, sí. Y después vuelvo, ay, ok, está bien heavy. Y tú sabes, sí. Para aguantarlo. Una vez me pasó que yo estaba con un chico, y yo estaba haciendo cocote con este chico, tenía tres meses hablando con él. Y yo estaba loco, ya tú sabes, quería interacción. Cuando llegó el momento, la decepción más grande tuve yo. Qué fuerte. ¿Te ha pasado? Sí. Yo creo que esto. Sí, me ha pasado. ¿Qué tú haces en ese momento? Era tan tan que no entraba ni nada. O sea, tan tan. Lo bueno es que a veces los hombres que son así son espléndidos, ¿me entiendes? Son súper espléndidos, y trabajan muy bien. Los recompensan en otros ámbitos. Exacto, son como el perro bebe agua, blablabla. Tú sabes, entonces. Ahí es que yo comienzo a pedir, pero no tuve siete llaves. Hay muchos hombres que cuando saben que son de ahí cortitos, entonces son espléndidos, y se manifiestan en diferentes maneras, y ya uno no ni le ve el tamaño. Ay, qué lindo, papi, qué rico. Está bien, no importa. Perra. Por último, ¿cuál es una fantasía que todavía no has cumplido que tienes ganas de hacer? ¿Sabes qué? Yo quiero... Diablo. No sé. Tal vez, tal vez me gustaría estar arrebatada en un avión privado, abrir las ventanas, que se pueda ver las nubes, y que mi pareja me esté dando de palda, yo mirando así la nube, como que me esté... En el cielo. Sí, exacto. Sex in the air. Que me esté dando de palda, exacto. Eso me encantaría. Demasiado sal. Como que voy a volar con el avión así, como rico. Tú no lo que es un avión. Señores, lo bueno dura poco. Ha sido un placer conectarme y conversar con esta chica. Gracias, mi amor. Gracias a ti. Gracias por estar aquí. Mucho éxito en tu carrera. Gracias, mi amor. Demasiado talento. Tú y yo vamos a ser amigas de ahora en adelante, porque tú eres muy chula. Ella es una mala chica. Ella es una mujer independiente como tú. Me encanta ese tipo. Real reconocido es real. Exacto, exactamente. Señores, denle like, comenten cuál fue su parte favorita, y suscríbanse al canal. Esto fue... ¡El picanteo!